¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues es un gusto para nosotros estar con ustedes y el día de hoy despierta Orlando, les trae un bandonononononon de aquellos, así que el día de hoy tenemos aquí a la banda la adictiva. Un aplauso chavos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un abrazo para todos. Muy bien, gracias, aquí contentos de estar platicando y poder mostrarle a nuestro público de lo que estamos haciendo. Oye, pues contentos porque bueno, pues el 2020 ya pasó, ya la pandemia ya la dejamos a un lado, sabemos que pues que no hubo mucha actividad, sabemos que son 30 años los que tienen ustedes en esto de acá de la banda. Sí, así es, bueno, la trayectoria de la adictiva ya es de 30 años, ya vamos para 31 años, de hecho en el mes de marzo, el 19 de marzo se cumplen 31 años de trayectoria, de muchos años, de mucho sacrificio, de mucho tocar puertas, de ir avanzando poco a poco, ir subiendo escalones y bendito Dios, que hoy en día es una banda ya muy querida por el público, muy reconocida y de estar entre los primeros lugares a nivel internacional, eso nos llena de mucha emoción a nosotros, ¿no? Y de que cada tema que se lanza, cada sencillo que deseamos o lanzamos para que toda la gente lo escuche, pues lo convierten en los primeros lugares, eso de verdad ya es una bendición para nosotros y ahorita, pues bueno, empezando el año de estreno, con muchas ganas y con mucha energía, mucha mente positiva en que este 2021 cambien las cosas, ahorita lanzamos Llamada Perdida, que es lo que están viendo ahí en pantalla, el nuevo video de la adictiva y que se lo encargamos mucho a toda la gente. Llamada Perdida, bueno, pues siempre colocan ustedes éxitos, la verdad, éxito tras éxito, Llamada Perdida y este tema, pues viene de un compositor que, pues ha tenido bastantes premios. Fíjate, son de dos grandes compositores, una canción que está en cautoría con Horacio Palencia y Edgar Barrera, dos grandes compositores, dos grandes compositores de talla internacional, Horacio Palencia, pues ya lo conocemos, que tiene muchos éxitos colocados en el regional mexicano, Edgar Barrera, pues ha trabajado con Maluma, con Jeff Balvin, con Ariana Grande y entre otros, y bueno, la verdad, nos sentimos muy privilegiados, ¿no?, de tener estos dos compositores y que den la confianza, más que nada, de darnos temas a la adictiva, ¿no? Eso quiere decir que le gusta lo que hacemos, le gusta nuestra música. Claro que sí, Monitor Latino, Billboard, ¿y qué tal, señores? Premios, lo nuestro. Así es, tuvimos la fortuna de estar también nominados, bendito Dios, pues se va a ir trillado, pero sí nos sentimos ganadores al ver que nuestro público nos domina, que sigue votando por nosotros, que obviamente esta premiación no es tan importante como todas las que nos han hecho, pero premios, lo nuestro, de verdad, es algo muy, muy gratificante para nosotros, porque sabemos que es un premio un poquito difícil por la competencia que hay ahorita, hay muchísima competencia, entonces, gracias a toda la gente que nos ha apoyado y bien contentos de que, pues ustedes en división nos hayan arropado y elegido para estar nominados, ¿no? Exacto, 2020, bueno, pues ya quedó atrás, entran el 2021 con el pie derecho, me imagino que va a haber conciertos, platícame de todas las sorpresas que se deja venir con todo, banda la adictiva, porque, pues, digamos que arrancaron con el pie derecho ya, con premios y demás en el 2021. Sí, eso es, bueno, de verdad que es lo que queremos, es la esperanza de que este 2021, obviamente, cambie la situación de todo el mundo entero, tanto como por salud, por salud emocional, por vivir la vida y aprovechar ese tiempo que tanto es tan valioso, también, pues, la adictiva tiene muchas ganas de salir al escenario, de llevarle nuestra música a toda esa gente que tanto nos extraña y que también nosotros extrañamos, esperamos que este 2021 sí se pueda llevar a cabo esta gira que teníamos planeada ya desde el 2020 para celebrar el 30 aniversario, que parece que sí, fíjate que ya otras agrupaciones, amigos de nosotros, se están yendo a trabajar a los Estados Unidos, parece que ya se está viendo una luz por allá, ¿no?, ya se está abriendo el trabajo y qué bueno, porque nosotros lo que queremos es que la industria de la música, pues, siga avanzando, ¿no?, que no esté frenada, porque aparte que nos dedicamos a esto, creo que el mundo entero lo necesita, necesita la diversión, necesita estos eventos, obviamente, sin arriesgar a nadie, por eso estamos esperando la adictiva, el momento exacto, el momento oportuno para poder salir a hacer eventos y que la verdad tenemos mucha confianza y esperanza que en uno, dos, tres, no sé, la adictiva puede estar haciendo una gira allá en los Estados Unidos. Seguramente va a ser todo un éxito, así es de que, ok, de todos los integrantes de la banda, la adictiva, a ver, sean honestos, ¿quién se refleja en la canción llamada Perdida? Bueno, bueno, creo que todos, ¿no?, creo que todos, algún momento de nuestras vidas nos ha pasado lo que dice llamada Perdida, es una canción que tiene una letra muy directa, ¿no?, muy directa, creo que todos hemos viajado en llamada Perdida a alguien y nos la han hecho también, nos la han aplicado, pero bueno, es cosa de la vida, es que le cantamos, de hecho, a la vida, a todas esas personitas que han pasado por eso y es por eso que la gente, no sé qué tiene ahorita los seres humanos, no sé si será el momento que estamos viviendo, que anda muy como que muy dolida, muy sufrida, no sé qué estará pasando en el mundo, pero, bueno, le ha gustado de maravilla esta canción y esperamos que la gente la siga aceptando, ¿no?, así como la ha aceptado en estas dos semanas que ya tiene aproximadamente dos millones de reproducciones en YouTube. Exactamente, oye, ya por último quiero preguntarles, ¿con o sin? ¿Con o sin? ¿Con o sin? ¿Con o sin? ¿Con? ¿Con? Eso es todo, o sea, ¿qué quiere decir que le echan salsa a todo lo que comen? Eso es bueno, eso es rico. Bueno, señores, la adictiva con nosotros el día de hoy, un aplauso, gracias, hasta la próxima. Gracias, gracias. Gracias.